Bien torrado, que fue el hombre que metió al servicio ahí y superior es este lugar. Y ahora pues después de esta tajada, sin ninguna dificultad, después de este centro, con categoría. Vean nada más, qué pelota acaba de sacar Ochoa y viene América. Viene Blanco adentro del área, viene Blanco, Cabañas, 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 gol. ¡Cabañas, gol! ¡Gol de la América! Gol de Salvador, Cabañas, camiseta número 9. Lo hizo los 33 y medio del complemento. Ataca a donde Ochoa después del fuego. Son de puros, puros cabrones, hay fuerza, hay mente, hay. Chúa, viene el pocho, el pocho con un latigazo largo, busca Cabañas, toda la cabaña. ¡Vete, disparo, gole, gol! ¡Viene! ¡El América! ¡Los siete minutos! ¡Nunca dio a por envenida! Hoy viene en el Pareja, buena triangulación por Israel, otra vez el Pareja. ¡Puro balón! Dice el árbitro Paolo Enrique del Carillo, a ver si el América aprovecha con el latigazo. Trazo largo, allá va el Piojo, le espera Cabañas, otra vez. Atacan dos y defienden tres, la pelota la desvió Verón, le quedó a Cabañas de Paraguayo a Paraguayo. ¡Venga, Salvador, golazo! ¡Golazo! 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 ¡Cabañas! 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 ¡Cabañas para el gol! Cuando las águilas atacan con coraje y con fe Tiembla el estadio, casi está allá Cuando llega el gol ¡Cabañas! 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 ¡Caba Con mucha garra y con entrega, nadie nos detendrá. Hoy es día grande en la cancha, once estrellas velas. Son once águilas valientes. ¡Pirotazo para Cabañas libre! ¡Cabañas Scrap! ¡Gol de América! Salvador Cabañas Scrap, señoras y señores América, le gana 2 a 0 al Santos. ¡América! 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 No te detengas, tú serás el campeón. ¡América! 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 ¡América!